Ezequiel Fuentes es dueño de restaurantes en cuatro estados del medio oeste del país y dice que sus ventas, especialmente en Indiana e Illinois, han bajado de un 15 a 40% en los últimos cuatro meses. Asegura que los falsos rumores de redadas masivas en áreas latinas afectan su negocio. Y la gente se asusta y no sale, se queda en su casa y deja de gastar porque pues, deja de salir a gastar porque quiere ahorrar su dinerito para, pues se tiene que regresar a su país. Uno de sus restaurantes está ubicado en La Villita, en Chicago, considerada la zona comercial más importante después de la avenida Michigan en el centro de la ciudad. El director de la Cámara de Comercio de esta zona, que representa más de mil negocios, dice que la baja en las ventas es evidente. Nos ha sido muy imposible hacer datos duros de pérdidas de negocio. Lo único que podemos decirles es que muchos de los negociantes reportan pérdidas del 20 al 40%. Por eso convocaron a una reunión de emergencia con el alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, y legisladores federales, para elaborar estrategias que expresen a sus clientes, que a pesar de las nuevas políticas en materia de inmigración, no hay que dejar que el miedo los venza. Hay miles y miles de empleos que dependen de la actividad económica de nuestra comunidad. Vengan, participen. Mientras tanto, dueños de negocios aseguran que ellos no han visto actividad de ICE en sus negocios y que no debería existir temor. Bueno, pues mucha gente sí como que se asusta, ¿verdad? Y por eso creo que no vienen. Pero digo, pues nosotros no hemos mirado nada. Digo que deben de venir, ¿verdad? Para las próximas semanas se espera que las cámaras hispanas de comercio, no solamente de Chicago, sino de otras ciudades del país, entreguen informes con cifras y cómo las nuevas políticas de inmigración han tenido impacto sobre los pequeños negocios. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.